En cada traspaso de mando es un gran honor y una responsabilidad llevar a cabo esta tarea, que es realizar el bastón de mando del pueblo chaqueño, que no lo realizo yo, sino es una obra colectiva por la cual recorrimos muchas localidades de la provincia, participaron miles de personas dejando un golpe de cincel en el mango de plata, que lo cincelamos entre todos, así como se hace el bastón presidencial también y lo realiza Juan Carlos Pallarols recorriendo la Argentina para que la gente trabaje en el símbolo del poder que el pueblo delega en un gobernante. Lo hicimos acá en nuestra provincia y bueno, más que agradecido con instituciones que nos apoyaron, artistas, Fechaco nos dio el respaldo para ir recorrer la provincia y realizar las actividades en las cámaras de comercio locales asociadas a Fechaco. La madera, Juan Carlos Pallarols, compartimos la misma madera que nos dio la UNE porque un árbol de Urunday se cayó en corrientes en la Facultad de Agronomía justamente, nos avisaron y bueno, usamos esa madera para realizar el bastón de mando acá del Chaco y del presidente también van a venir los dos de un mismo árbol, así que están hermanados, así como los anteriores que fueron de un árbol de Urunday que cayó cerca de Presidencia de la Plaza, ahora este es correntino. Así que bueno, es para simbolizar la unión de las provincias, de la nación y la fraternidad que tenemos que tener todos los argentinos. Así que bueno, la madera también algo muy especial fue que el listón de madera acá del Chaco lo torneamos y se trabajó en el taller de Fabriciano Gómez, el histórico taller que pertenece a la Fundación Urunday y Seferino Ferreira que fue el alumno de toda la vida de Fabriciano y es un gran escultor, hoy Seferino, fue el que nos ayudó a trabajar el listón de la madera de Urunday. Así que bueno, que se trabaje con las herramientas que trabajaba Fabriciano, que su alumno Seferino también nos ayude con este proyecto, fue muy especial. La caja la donó la cámara maderera Omar Aguirre de Quitilipi, ya que el gobernador electo es de ahí, nacido en Quitilipi. Bueno, las tablas de la caja que va a llevar el bastón son de ahí de Quitilipi y la donó Omar Aguirre que tiene una maderera. La gente de ese tema con Leandro Romero que es coordinador nos la acercó y se realizó en Barranqueras en el taller de Diego de la Fuente la caja, que es una caja hermosa también de madera de Urunday, pero Urunday de Quitilipi. Así que bueno, muchas personas se acercaron y participaron de esto. Recorrimos escuelas, los chicos estuvieron emocionados muchas veces porque participaban, aunque sea ponían su granito de arena para participar de esta obra, que a través del arte hacemos parte de nuestras instituciones democráticas y sentamos una postura que el poder realmente es del pueblo y no la persona que lo detenta y el bastón justamente es el símbolo de ese poder que el pueblo delega. Así que bueno, mucho pueblo chaqueño participó en este bastón y esperamos que la próxima cada vez más gente participe. ¿Por qué? Porque ayuda a concientizarnos también de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en nuestras instituciones y en el sistema democrático de nuestro país, de nuestra provincia y de los municipios. Así que bueno, seguramente me olvido de alguien, pero tenemos que agradecer a muchas personas que se acercaron, a Juan Carlos Payarol, que nos apadrina siempre este proyecto, a la Fundación Chaco Cultural. Y bueno, estamos ya pensando en varios proyectos para el año que viene, culturales, y bueno, esperamos que la próxima en cuatro años podamos realizarlo. Estamos viendo con más provincias utilizar el mismo árbol para los bastones de mando de varias provincias. Así que estamos en eso, ya hablando con distintos plateros que se encargan de eso en otras provincias. Así que bueno, seguimos trabajando y gracias por venir a mi taller, que este está abierto al público también para distintos proyectos o pedidos especiales que quieran hacer.